Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora a continuación vamos a ver este póster que será de una nueva serie llamada Transformers Forged to Fight y bueno, podemos ver que en esta imagen, bueno, podemos ver aquí a Rodimus Prime luchando contra Galvatron precisamente aquí Rodimus le pega un combo a Galvatron y acá podemos ver a este otro Decepticon que se llama Stiker que acá está luchando contra la femina Autobot Windblade precisamente y bueno, acá pueden ver esta imagen de estos cuatro personajes luchando dos Decepticons y dos Autobots, de hecho no sé si se va a lanzar por Netflix o será una serie de televisión pero bueno, hay que esperar por el momento cuándo se va a lanzar esta serie y bueno, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao Tulio Kinder petition